Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se prepara para una importante visita a Europa en medio de un contexto complicado para su país. A pesar de los devastadores huracanes que han golpeado varias regiones de Estados Unidos, Biden está enfocado en abordar asuntos internacionales. Su gira por Europa tiene como objetivo fortalecer los lazos con sus aliados en temas clave, especialmente en lo relacionado con el conflicto en Ucrania. Los medios estadounidenses informan que Biden tiene programadas reuniones con los líderes de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Se reunirá con el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Keir Stormer y el presidente francés Emmanuel Macron. El tema central de estas conversaciones será el apoyo continuo a Ucrania, en un momento crucial en el que Estados Unidos se enfrenta a un proceso electoral. La elección de estos tres países no es casual. Alemania, Gran Bretaña y Francia son las economías más grandes de Europa y desempeñan un papel clave en la política de seguridad del continente. Además, tanto Gran Bretaña como Francia ya han suministrado armamento a Ucrania en diferentes momentos, lo que refuerza su importancia en las negociaciones. Biden buscará asegurar el compromiso de estos países para que continúen apoyando a Ucrania mientras Estados Unidos se concentra en asuntos internos. Sin embargo, no todos los países europeos están completamente alineados con las expectativas de Washington. En Francia, antes de la llegada de Biden, el gobierno de Macron ya había dejado claro que no cumpliría con los 3 millones de euros prometidos a Ucrania en 2025, debido a problemas presupuestarios. Esto añade un desafío adicional a la diplomacia de Biden, quien intentará convencer a Macron de mantener su apoyo a Kiev. Además, Biden presionará a Scholz para que apruebe el envío de misiles Taurus a Ucrania, una decisión que ha sido motivo de debate en Alemania. En resumen, la visita de Biden a Europa se centra en consolidar el respaldo a Ucrania por parte de sus principales aliados europeos. Mientras Estados Unidos enfrenta problemas internos, el presidente busca asegurar que los países europeos más influyentes mantengan su apoyo a Kiev en un momento delicado para la política exterior de su administración. En la noche del 16 de octubre, Ucrania sufrió nuevos ataques con armas de largo alcance en varias de sus regiones. Los informes preliminares indican que la región de Kiev fue uno de los principales objetivos, con daños registrados en la ciudad de Vilatzerkva, donde se afectaron hangares con armas y sistemas de radar de defensa. En la región de Sami, las instalaciones militares también fueron blanco de los ataques. Se confirmó que en la ciudad de Oytirka, un objetivo clave fue alcanzado. Esta ciudad desempeña un papel importante en el suministro de recursos para las tropas ubicadas en la región de Kursk y cerca de la frontera con Belgorod. Asimismo, la ciudad de Sostka, otro centro logístico clave en la región de Sami, fue atacada. Ambas localidades han sido estratégicamente convertidas por el régimen de Kiev en puntos de suministro para las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente en la frontera con Kursk y en los territorios controlados por Kiev. En la región de Chernígob, se utilizaron al menos dos cohetes de aviación para atacar objetivos en la zona de Nissin. Esta región ha sido escenario de diversos movimientos militares debido a su ubicación estratégica. Por otro lado, la región de Kharkov fue atacada con varios drones rusos, mientras que en Odessa también se informó la presencia de al menos ocho vehículos aéreos no tripulados. En los últimos días, los drones se dirigieron hacia áreas como Satoka y Yusni, lo que llevó a las autoridades locales a instar a la población a buscar refugio. Cabe destacar que en las últimas semanas, varios cargamentos militares fueron destruidos en los puertos de la región de Odessa, transportados allí por vía marítima. Los ataques en esta zona continúan afectando las rutas de suministro militares y generan preocupación por la seguridad en la región. Las tropas rusas que avanzan hacia Kupiansk están creando una situación preocupante para las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa zona, con la amenaza de un cerco inminente. Así lo ha señalado Oleg Starikov, coronel retirado del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, quien explicó que las fuerzas rusas están tratando de posicionarse detrás del grupo ucraniano que defiende esta región estratégica. Según el experto, el avance ruso está dirigido a forzar el río Oskol y posicionarse detrás de las tropas ucranianas, lo que pondría en peligro su capacidad defensiva y aumentaría el riesgo de ser rodeadas. Este movimiento permitiría a las fuerzas rusas no sólo atacar Kupiansk, sino también abrir una nueva ofensiva en dirección a Kharkov, una ciudad de gran importancia estratégica. En las áreas cercanas a Kupiansk, especialmente entre Peschani y Borovaya, las fuerzas rusas están intentando aislar a las tropas ucranianas, lo que ha generado preocupación entre los mandos militares ucranianos. Estarikov advierte que las fuerzas ucranianas están siendo empujadas a una trampa táctica. La situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania en torno a Kupiansk no es favorable. Ante la posibilidad de perder el control de la ciudad, las autoridades bajo el mando de Kiev han ordenado una evacuación obligatoria no sólo de la ciudad, sino también de los asentamientos cercanos. Esta medida refleja la creciente tensión en la región, mientras muchos habitantes locales esperan la llegada de las tropas rusas, que continúan su avance hacia la ciudad. Actualmente, las fuerzas rusas han logrado poner bajo su control de fuego las principales rutas logísticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Kupiansk, lo que complica seriamente la rotación de tropas y el suministro de municiones. Esta situación agrava las dificultades para los defensores ucranianos, que enfrentan crecientes desafíos para mantener sus líneas de defensa en medio de la presión rusa. Las tropas rusas han incrementado su ofensiva contra las posiciones ucranianas en Kurakov y sus alrededores. La situación para la guarnición ucraniana en esta ciudad se ha vuelto más crítica tras la liberación de la vecina Ostrovsky por las Fuerzas Rusas. Este avance ha generado una presión adicional sobre las defensas ucranianas en la región. Soldados ucranianos en el área han advertido que, si las Fuerzas Rusas logran cruzar el puente de Kurakov, las defensas en la localidad de Maximilianovka colapsarán. Las posiciones defensivas en Maximilianovka fueron inicialmente establecidas para contener los ataques rusos en Kurakov. Sin embargo, las tropas rusas han logrado flanquear la guarnición ucraniana en Maximilianovka, poniendo en peligro su retaguardia mientras continúan los ataques desde las afueras orientales de Kurakov, utilizando la ventaja obtenida tras la toma de Ostrovsky. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Ucrania han recurrido a sus tácticas habituales, construyendo líneas de defensa dentro de las ciudades. Edificios de varias plantas son utilizados como puntos de observación y puestos de tiro, mientras que los sótanos se acondicionan para el descanso del personal militar que participa en los combates. Estas tácticas han sido empleadas en otras ciudades como Abdeepka, Artyomovsk, Krasnogorovka, Marinka y Ugledar, y ahora se observan en localidades como Toretsk, Ksersinsk, Kurakov, Selidovo y Mirnograd. Cuando estos edificios son alcanzados por los ataques rusos, la propaganda ucraniana a menudo los describe como ataques contra objetivos civiles, lo que añade un componente propagandístico al conflicto. Esta situación complica aún más la narrativa en torno a la guerra, en la que ambas partes buscan influir en la opinión pública internacional. Las fuerzas rusas, por su parte, continúan su avance, intentando debilitar las defensas ucranianas y consolidar su posición en la región estratégica de Kurakov.